Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la posible prórroga del cese de actividad hasta el 30 de septiembre. Y es que recordemos amigos que casi un millón y medio de autónomos tienen en este momento ese cese de actividad concedido. Están cobrando la gran mayoría esa prestación de unos 660 euros mensuales y además están exonerados del pago de la cotización a la seguridad social que es la propia mutua quien la realiza en nombre del autónomo. Es cierto que ha habido muchos problemas, se tardó en recibir esa prestación, muchas cuotas de la seguridad social se cargaron en las cuentas de los autónomos, aunque también es verdad que ya se empezaron a devolver y bueno pues ya parece que estábamos en una situación de normalidad con esta prestación pero claro se termina el estado de alarma, bueno el estado de alarma, este cese de actividad está vinculado a ese cese de alarma, seguramente termina la próxima semana y claro ¿qué va a pasar con los autónomos a partir de julio? Julio, agosto, septiembre, bueno pues parece ser que la intención del gobierno es prorrogar este cese de actividad como poco hasta el 30 de septiembre. Y es que así lo ha dicho el ministro José Luis Escrivá, el ministro de, vamos a decirlo bien, inclusión, seguridad social y migraciones. Ha dicho que bueno pues está intentando cerrar ese acuerdo, todavía no tenemos los detalles finos, bueno pues en qué condiciones se va a producir, si va a ser para todos los autónomos, si va a haber alguna reducción en lo que son esas prestaciones, si va a ser la misma cantidad, si no, si se seguirá exonerando el pago a la seguridad social o solo una parte, bueno todavía no tenemos esa información pero bueno parece que son buenas noticias. También es verdad que estamos esperando hasta el último segundo para tomar este tipo de decisiones que bueno pues generan incertidumbre y para los autónomos que están en esa situación pues la verdad es que todas las certezas que les podamos ofrecer pues serían bien recibidas. Por ahora la sensación es que seguramente se va a ampliar ese cese de actividad como mínimo hasta el 30 de septiembre con lo que bueno pues para todos vosotros autónomos que la tenéis concedida pues va a ser un balón de oxígeno, bueno una pequeña ayuda para poder sobrevivir que para muchos sectores julio, agosto, septiembre son épocas de poca actividad, para otros no, para otros esperan que sea el relanzamiento de su sector pero bueno en muchos casos viene el verano y bueno pues el consumo en ciertas actividades cae. Así que amigos autónomos nos toca esperar para que se concreten esas condiciones, no sabemos si bueno pues será una prórroga directa para todos los autónomos, por lo que dicen entendemos que no, seguramente esté más centrada en ciertos sectores, seguramente se apliquen criterios más restrictivos y bueno pues no sabemos si será la totalidad de la prestación o habrá alguna de esas, bueno de esos detalles de prestación que se vean limitados en este nuevo cese de actividad. Os mantendremos informados en cuanto se decida y se apruebe pues os comunicaremos todas las características y bueno pues en qué consistirá ese nuevo cese de actividad y bueno pues si estáis dentro del grupo que podrá acogerse a esa prórroga desde finales de junio, sería para julio, para agosto y para septiembre, pues bueno tendréis ese balón de oxígeno que os pueda ayudar a mantener vuestra actividad en pie. Si no estáis en ese grupo, pues a partir de julio estamos solos, nos va a tocar en muchos casos seguir pagando muchos gastos y bueno pues todos somos conscientes de que el consumo está todavía muy lejos de recuperarse y que la actividad económica, bueno hay quien dice que está ya al 60%, depende del sector, pero para muchísimos autónomos y para muchísimos profesionales pues todavía no hemos llegado ni al 50% de actividad y bueno pues los que sabemos cómo funciona esto de los autónomos no hay esos márgenes, es decir o volvemos al 100 o 110% de la actividad o nos va a ser muy difícil recuperar porque bueno en la mayoría de los casos nos hemos tenido que endeudar para resistir esta travesía del desierto, estos meses de confinamiento, de alarma sanitaria y ahora bueno pues nos queda una alarma económica que va a durar muchos meses si no años, pero es que además en la mayoría de los casos con una mochila adicional a nuestra espalda que ha sido toda esa financiación o ese endeudamiento que hemos necesitado realizar para poder llegar hasta el día de hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero bueno pues que estas noticias se concreten, que finalmente haya esa prórroga del cese de actividad más allá del estado de alarma y bueno a ver si conseguimos que nuestros políticos tengan bueno pues una mayor amplitud de miras, se dan cuenta de que estamos en una alarma económica que no va a durar hasta septiembre, seguramente tampoco hasta diciembre y nos veremos en el 2021 sufriendo las consecuencias de este parón económico, así que a ver si tomamos medidas que no sean parches para el corto plazo, sino que realmente sean medidas importantes para que los autónomos puedan mantener su actividad, puedan empezar a volver a generar esa riqueza y por qué no, esos puestos de trabajo que son tan importantes y que lo van a ser en el futuro de como os decía esta alarma económica. Pues hasta aquí el vídeo de hoy y os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento y si lo que queréis es seguir informados de todas las medidas que se toman con esto de la crisis económica, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.